Kimberly se lleva la propina que Edwin le había dejado a un mesero Trabajé en restaurantes, trabajé de hostes, trabajé de bartender Lo subí cuando estaba en Mazatlán Hizo mis propios videos Lejaste toda esa propina Tras su paso por la casa de los famosos, Kimberly Flores estuvo dando mucho de que hablar Pues recordemos que ella estuvo mostrando como ciertas infidelidades hacia Edwin Luna Pero ahora después de que la casa de los famosos en su primera edición quedó en el olvido Nuevamente esta generadora de contenido estuvo creando polémica Y es que justamente el público se encuentra rechazando las recientes acciones que tuvo la influencer con un empleado de un restaurante Nuevamente la conocida esposa de Edwin Luna se ha puesto en el ojo del huracán Luego de una actuación que además estuvo siendo captada en video y compartida en las redes sociales Y a pesar de que ella estuvo mencionando que se trataba simplemente de generar contenido Esto no ha causado que la gente la perdone Sin embargo muy a su estilo vimos entonces como Flores de inmediato salió en su defensa Y estuvo justificando su actuación Se encargó entonces de hacer una transmisión en vivo Donde ella estuvo explicando el contexto de este contenido Y estuvo entonces mostrando su rechazo a la cantidad de comentarios negativos que estuvo recibiendo Sin embargo con toda esta explicación que ella estuvo dando sobre su actuación con el camarero Kimberly también estuvo haciendo una revelación que estuvo sorprendiendo a todos Pero tal parece que a pesar de su justificación la gente no se encuentra para nada de acuerdo con ella Al nivel de que ella y su equipo estuvieron eliminando su video de las redes sociales Pero evidentemente este ya se hizo tendencia a través de otras cuentas que se han encargado de compartirlo Pero sin embargo la esposa de Edwin Luna estuvo justificándose nuevamente Y aseguró que ella no lo había hecho con mala intención Y de hecho estuvo mencionando que durante toda su vida Ella también estuvo trabajando en restaurantes y haciendo la limpieza Yo también, yo limpiaba baños Kimberly también estuvo rechazando que algunos medios de comunicación y algunos paparazzis Se encargaran entonces de atribuirse la autoría de dicho video Asegurando que ella misma lo había publicado Y que era mentira eso de que la habían captado haciendo esta situación Yo Kimberly lo subí y son mis propios videos De hecho ella estuvo mencionando que fue ella junto a su equipo de trabajo Los que hicieron este video para generar contenido para sus redes sociales Se hizo viral lo de una propina Tienen idea cuánto ayudamos Pero a pesar de que ella se encargó de pedir disculpas por su actuación Lo cierto del caso es que la gente no le perdona en lo absoluto El hecho de que ella hubiese hecho este tipo de contenido Sin pensar en las carencias que podía tener el mesero que la atendió Un personaje fue el error de la propina Un video Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión